Ha sido una reunión de coordinación para ver la legalización de los inmuebles que se encuentran en uso de las comunidades, ya sea por escuela o que el ministerio tenga en posesión, para poder ver cómo coordinamos y poder llegar mejores servicios a las comunidades del municipio de Usulután. Sí, creemos que agradecer la actitud del señor alcalde, ya que nosotros estamos haciendo este proceso a nivel nacional y nos encontramos con diferentes actitudes por cuestiones políticas e ideológicas, lamentablemente, pero hemos visto la actitud del señor alcalde abierta a llegar a las comunidades y eso ha sido con nosotros, pues creo que en nombre de nosotros, el ILP, el Instituto de Legalización de Inmuebles y el Fomilenio, les agradecemos porque lo más pronto que tenemos es beneficiar a la zona costera marítima con inversiones y ya que hay unas escuelas dentro del municipio de Usulután que han sido favorecidas y que también otras que no han sido favorecidas, pero creo que nos va a permitir a nosotros buscar la forma de llegar con proyectos a las escuelas y reiterar el agradecimiento, no solamente en nombre del Ministerio de Educación, sino en nombre también el ILP porque tenemos información de la apertura que ha dado el señor alcalde para llevar a feliz término y la legalización de los inmuebles y el Fomilenio que es el proyecto cooperante que está financiando todo este proyecto. Yo creo que sí, o sea, lo importante es que donde haya un inmueble, ya sea a favor de la alcaldía, y en este caso ya lo demostraron, que lo van a transferir al Ministerio de Educación para que podamos seguir invirtiendo, en el mismo caso el Ministerio de Educación estaría en condiciones de apoyar inmuebles que nosotros no tengamos en uso o estén un poco baldillos para que puedan ser proyectos que la alcaldía quiera hacer, pues buscarle la manera de coordinar para que la comunidad sea beneficiada y en ese sentido el Ministerio de Educación compromete también a apoyar los esfuerzos para que la alcaldía pueda llegar a sus servicios y siempre apoyando a la educación de este país. Bueno, este agradecerle al Ministro de Educación, este día lamentablemente por cuestiones de salud no estuvo con nosotros, pero que bueno dejó el equipo técnico encargado de lo que son los centros escolares a nivel nacional y como siempre pues andamos en todos los ministerios viendo a ver qué es lo que se puede hacer por el municipio de Usulután y esta vez venimos acá prácticamente a tomar acuerdos para ver de cómo nosotros como municipalidad le podemos ayudar al Ministerio con la donación de algunos predios que van a ser intervenidos por lo que es el proyecto de Familianio 2 y también pedirles a ellos que nos puedan facilitar lo que es el predio de la colonia Máferrer donde está la escuela que allí queremos intervenirla como alcaldía y el FIDL con un complejo deportivo y que prácticamente nos encontramos con el impase de que aparecía en nombre del Ministerio de Educación pero que bueno y ahora ya le dimos salida a esa solo estamos esperando quizás la próxima semana ya estar firmando ese convenio con el Ministro y la municipalidad en este caso representado por mi persona para que se pueda donar lo que es ese predio y podamos tener ese complejo deportivo en lo que es la colonia Máferrer entonces decirle a los hermanos usulutecos no paramos de trabajar y así es como se puede llevar a algo a Usulután gestionando y estando de cerca con todas las instituciones de gobierno felicitar al Ministro de Educación por esa apertura que también tiene con nosotros y esperando lo más pronto posible que ese proyecto se haga realidad en lo que es la colonia Máferrer así es, quiero decirte que me siento agradecido porque muchas veces como lo decimos a los salvadoreños existen esos impases, esas trabas pero que aquí hubo apertura igual de mi persona entonces quiero decirte de que estamos en el mismo camino querer ayudar a las comunidades en este caso la comunidad educativa, la comunidad deportiva de lo que es esta zona de la Máferrer y con piedra está ganando Usulután Gracias 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 Gracias